Gracias por invitarme a estar aquí en este ámbito, que ya es un placer estar en Madrid y estar aquí. Y gracias también, como señalaba Raquel, a todos vosotros y vosotras por dedicar una parte de vuestro tiempo a compartir experiencias y a compartir recuerdos sobre la época del franquismo, que para las nuevas generaciones parece una cosa tan lejana y, sin embargo, todavía en muchos casos está presente entre nosotros. ¿Está aquí? Pero no sé cómo. ¿De qué habla? No tendrá, pero ¿dónde está? No, no, está pasado aquí ya. ¿Se ya? Pero ¿qué quiere decir? No, quiero decirte que está colocado aquí en esto, que si cierras esto aparecerá lo otro. Ahora tendremos refuerzos. Cuando Raquel hablaba de la cantidad de trabajos publicados por mí, claro, son las ventajas de la vejez. Alguna ventaja tiene que tener. Uno ha tenido tiempo para dedicarse a muchos temas y hacer muchas cosas. Hoy me toca hablar de los modelos de sexualidad femenina bajo el franquismo. Yo, antes de comenzar a hablar de esto, quiero decir que aquí hay tres ejes. Uno de lo que yo voy a hablar son de modelos. ¿Qué son modelos? Modelos no se refiere a descripción de conductas. Se refiere a aquello que todos y todas entendemos como correcto en determinada época. Aquello que, en la medida en que lo hemos aprendido informalmente, no tenemos conciencia de que lo hemos aprendido. Cuando una persona cualquiera dice de algo, bueno, tal cosa es normal que se haga así, estamos ante un modelo. Es decir, estamos ante algo que está interiorizado como aceptable. Los modelos, como tales, entonces, son de larga duración. Y es evidente que durante el tiempo del franquismo no se construyen modelos nuevos de sexualidad. Pero lo que se hace es desarrollar y llevar a las últimas consecuencias la aplicación de algunos modelos preexistentes y que, por otra parte, han seguido durando en el tiempo. Fundamentalmente, la visión católica de cómo deben ser las mujeres. Esto ya estaba desde antes, se desarrolla durante el franquismo y aquello como Rexona no nos abandona, ¿verdad? Es decir, se mantiene, se mantiene de una manera u otra, por lo cual la memoria solamente nos permite ver en sus tramos más fuertes algo que de una manera suavijada continúa hasta nosotros. Esto es el otro aspecto que quería señalar. Y, por último, que dentro de estos modelos el lesbianismo es lo impensable. Ahora vamos a ver por qué, en la medida en que es lo que cuestiona más el modelo tradicional. Y, por consiguiente, la ausencia de información no es una cosa casual. Estamos hablando ante una reacción, ante un fenómeno imposible de aceptar dentro de los parámetros de los modelos de la época. Y, de alguna manera, todavía difícil. Es decir, la historia comenzó antes y, de alguna manera, continúa ahora. Y de esto es un poquito lo que vamos a hablar. Yo quiero comenzar con un texto de la revista de la sesión femenina del 12 de agosto del 45, pero como está la letra muy pequeña, os leeré lo fundamental. Dice, la mujer sensual tiene los ojos hundidos, las mejillas descoloridas, transparentes las orejas, apuntada la barbilla, seca la boca, sudorosas las manos, quebrado el talle, inseguro el paso y triste todo su ser. Espiritualmente el entendimiento se oscurece, se hace tardo a la reflexión. Estamos hablando de la mujer sensual, no estamos hablando de la que hace nada. Estamos hablando de aquella que se permite tener pensamientos más o menos sexualizados. Y continúa en esta misma línea y termina, de la mujer sensual no se ha de esperar trabajo serio, idea grave, labor fecunda, sentimiento limpio, ternura acogedora. No podemos esperar casi nada de esa mujer que se permite pensar. Esto en el 45. Ahora nos reiríamos ante un planteo así. En aquel momento, las diferencias que en aquel momento se toman muy en serio. Entonces, esto nos plantea que los modelos de sexualidad femenina bajo el franquismo, a ver si puedo, implica en sí mismo una contradicción de términos. ¿Por qué implica una contradicción de términos? Porque durante el franquismo están las buenas mujeres, novias, madres, esposas, hijas. Hay un modelo muy claro, que por otra parte, vemos que es lo que se esperaba de ellas. Es un modelo casi asexuado. Miremos que de estas mujeres que debían cumplir estas funciones, no se esperaba que tuvieran sexualidad. Es decir, se esperaba que toleraran tener sexualidad con el marido y en tanto de cumplir sus tareas reproductivas. Por otra parte, estaban las monjas, las solteras, que era un modelo asexuado del todo. Vamos bien, ¿verdad? Y por otra parte, estaban las otras prostitutas lesbianas que tenían una sexualidad equivocada. ¿Dónde está el modelo positivo de sexualidad? No existe un modelo legitimado de sexualidad femenina durante el franquismo. Es decir, no existe ningún modelo que pueda unir la palabra mujer y sexualidad y tener una valoración positiva. Es decir, eso. ¿Cómo se conseguía que las mujeres aceptaran estos modelos que implicaba para todas sacrificio? Porque vamos a ver quién se lo pasaba bien bajo este modelo de las mujeres, me refiero a los hombres. Esa sería una historia aparte. Por una parte, había presión social y familiar. Estamos hablando de modelos. Los modelos no se enseñan en tanto que tales. Los modelos se inculcan de manera indirecta. El modelo de género, que así hincapié en la honestidad, la decencia, la vocación de servicio. Todos sabemos cómo tenía que ser una buena mujer. Aquellas madres sacrificadas. No, porque mi madre ha vivido toda la vida para sus hijos. Y no está diciendo mi madre era tonta. Está diciendo mi madre era fantástica. Es decir, estamos hablando de modelos con valoración positiva. Pero, por otra parte, la idea del amor romántico. La mujer debe sacrificarlo todo por el amor. El amor debe condicionar su vida. La idea del instinto maternal. Estas eran las coartadas de la sexualidad. Una mujer podía tener sexualidad siempre que estuviera enamorada. Aquello, la española cuando besa, dice, a ninguna le interesa besar por frivolidad. Es decir, aquello solamente en el caso de estar enamorada podía tener relaciones sexuales. Todavía, ¿cuánto mantenemos de estos modelos? Esto es lo que me interesaría saber. Y, por otra parte, el instinto maternal. Dado que Dios, en algún momento de descuido, decidió que la procreación de la especie se hacía con un acto sexual, pues no habrá más remedio que aceptar la sexualidad si queremos tener hijos. Y como si queremos, porque el instinto maternal tiene que ser un instinto a todas las mujeres. Las que no tienen instinto maternal es degenerada, es atípica, etcétera, etcétera. Entonces, estas eran las coartadas a la sexualidad. Solamente una sexualidad para estas cosas. Y, por otra parte, evidentemente, la heterosexualidad obligatoria. Pero no era solamente la presión social y familiar. Estaba también una presión científica. Un concepto de normalidad. Un concepto de normalidad que se consideraba que está científicamente comprobado. Si nosotros miramos los discursos, incluso de la gente de izquierda, en la época del franquismo estamos en el discurso, por ejemplo, de las presas políticas y aquellos, ellas consideran que determinadas cosas se dan por un determinismo biológico. Consideran que la maternidad, la buena conducta, todo eso viene incluido en el paquete físico de ser mujer. Es decir, que hay una… Entonces, la ciencia estaba de acuerdo con el modelo. Pero hay también una presión religiosa importante, significativa. Ya lo desarrollaremos los próximos días a partir de la catequesis y a partir de las nociones de pecado y culpa. ¿Qué harás? Esto es pecado. Piensa en tu alma inmortal. Es decir, aquello, cualquier actividad. Y pensemos que lo que se considera pecado, en principio, en términos aquellos de una interpretación religiosa bastante masoquista, fundamentalmente son las cosas que pueden dar placer. Pensemos en los pecados capitales, ¿no? Pereza, gula, que parecen bastante bien. Lujuria. Es decir, cualquier cosa que diera placer al cuerpo era sospechoso. Y como la sexualidad es un ámbito de placer, entonces es especialmente sospechosa. Junto a esto había una presión artístico y literaria. Las imágenes, las novelas, las novelas románticas, las novelas rosas, contribuían todas a dar un determinado modelo de cómo tenían que ser las mujeres. Y pensemos que aún cuando algunas escritoras se apartaban un poco del modelo, estoy pensando en la novela Nada, de la Alaphorette, se apartan muy poquito. En los libros siguientes vuelve al modelo de la mujer sacrificada que renuncia al amor con tal de quedarse con el matrimonio, etcétera, etcétera. Quiero decir que iban de esto. Pero, por si esto fuera poco, para ponernos a las mujeres dentro del modelo, existía también una presión legal. Las mujeres que se salían de este modelo podían ser sancionadas. Los delitos femeninos eran el adulterio, que no era delito en caso que lo cometiera el hombre. La mujer, solamente con ser sorprendida en una ocasión, era adúltera. El hombre, para ser considerado adulto, debía tener manceba conocida y tenerle casa puesta, etcétera, etcétera. Es decir, era otra cuestión. La prostitución, es decir, utilizar libremente su cuerpo para lo que quisiera. No era delito en caso que lo hiciera el hombre, pero sí que era delito en caso que lo hicieran las mujeres. Aquello de cobrar por lo que había que hacer gratis no se encontraba bien. De todas maneras, en la época del franquismo, la prostitución era legal. Las mujeres que se condenaban por prostitución eran las que ejercían la prostitución fuera de los burdeles. Es decir, las que iban por libre. Las que lo hacían dentro de los burdeles estaban con control del Estado. Y por otra parte, el infanticidio, entendiendo como infanticidio muchas de las formas de control de la natalidad, inclusive el aborto. Entonces, a partir de todo esto estaban las buenas mujeres. Las buenas mujeres heterosexuales y mujeres de su casa. ¿Qué pasaba con las que se apartan del modelo? Estaban por una parte las mujeres caídas, sexo por dinero, que no daban a los hombres, no les daban amor, no procreaban, es decir, no era una sexualidad reproductiva, por consiguiente eran consideradas malas madres. Curiosamente, en las historias de vida de las mujeres que se dedican a la prostitución en esa época, en la inmensa mayoría de los casos se dedican a la prostitución para solventar las necesidades físicas y económicas de sus hijos. Es decir, son madres solteras que como tales se ven cerrados otros caminos y se dedican precisamente a la prostitución para cumplir sus deberes maternos. Y no prestan servicios domésticos. A veces cuando uno les pregunta a una prostituta, le digo, pero, ¿tú qué sientes cuando te toca estar con un hombre que es desagradable? Bueno, yo pienso, peor lo tiene la mujer que lo tiene siempre, ¿verdad? Y yo al menos no le tengo que lavar la ropa. A ver, estamos hablando de justificaciones, pero quiero decir que las mujeres caídas se apartaban del modelo en varios aspectos. Estas mujeres eran normalmente de clase social baja, con poco nivel educativo, con faltas de apoyo familiares y sociales. Mantienen la heterosexualidad, pero se da para ellas la mayor estigmatización. Recordad, lo hemos hablado muchas veces, y vosotras todas y vosotros lo sabéis, el mayor insulto para una mujer es puta, el mayor insulto para el hombre es hijo de puta. Es decir, no se puede insultar a los hombres directamente, sino a través de alguna figura femenina. Pero habla del nivel de estigmatización de la prostitución. Las que se apartan de este modelo. Y esto que no se apartaban mucho, porque mantenían la heterosexualidad. ¿Qué haremos con las otras? ¿Cuáles eran las herramientas para controlar a las malas mujeres? Había un control social, segregación, estigma, desvalorización. Una mujer decente no puede tener una amiga prostituta, porque esto contamina. Hay que mantener distancia. Pensemos que incluso en las cárceles y en el modelo represivo, las presas políticas no tenían demasiado entusiasmo por tener contacto con las presas comunes, en la inmensa mayoría de los casos prostitutas, a partir del contagio del estigma, para que no se las considerara también malas mujeres. Y hay una fuerte desvalorización. Se les asigna ignorancia, debilidad moral, perversión. No son personas que eligen. Ellas no piensan, no razonan. Ellas no están allí por un cálculo de estrategias para cubrir necesidades, sino que están allí porque las han engañado, porque tienen debilidad moral o porque son malas, pecadoras, perversas. Pensemos que las casas de acogida para mujeres que se dedicaban al trabajo sexual normalmente se denominaban casas de arrepentidas. Es decir, lo que se trataba era de arrepentirse de los pecados. Se las construye como otras. Es la otra, la mala mujer, la que no es mujer decente. Esta diferencia se considera irreductible. Una mujer no trabaja de prostituta. Una mujer es prostituta. Es decir, es algo como esencial. Hay una esencialización y una biologización. Incluso se estudian en esa época, viene también desde un poco antes, desde Lombroso, pero en aquella época, cuáles son las características físicas de las prostitutas. A saber, ¿verdad? Hay una penalización legal en términos de casas de acogidas y arrepentidas. Hay también hospicios. Están de todas maneras segregadas, y esto es lo que se espera, que estén segregadas en el burdel. Y, en última instancia, si no se mantienen dentro de esto, si no se arrepienten, si no hay condiciones para ponerlo en el hospicio y no se quedan dentro del burdel, la cárcel. Las cárceles franquistas están llenas, fundamentalmente, de prostitutas. Ya vamos a ver, cuando veamos el trabajo de las monjas carceleras, que, precisamente, las monjas que se habían dedicado a atender las casas de acogidas y arrepentidas de prostitutas, son las que se considera que debían encargarse de las cárceles, porque el público era el mismo, en una medida importante. Bueno, esto es todo lo que le reservamos a las malas mujeres. Pero, ¿qué pasa con las que rechazan la heterosexualidad? En primer lugar, las que rechazan la heterosexualidad pueden estar en cualquier clase social. No es tan fácil catalogarlas, marginarlas. Nos es mucho más fácil construir los guetos cuando tenemos la posibilidad de encerrar en los guetos a personas de clases sociales diferentes o de distinto origen étnico. Pensemos lo que pasa en la actualidad con las prostitutas que, además, son inmigrantes. Aquellos están en su gueto, no necesitamos por qué preocuparnos de ellas. O pensemos lo que pasa con las mujeres gitanas que están dentro de un sector con el cual tenemos poco contacto. Pero las que rechazan la heterosexualidad pueden estar en cualquier clase social. Se puede rechazar la heterosexualidad por negación del sexo. Es decir, la heterosexualidad implica algún tipo de sexualidad. Por pobre, por patética que ésta resulte, como veíamos por los modelos que señalábamos. Recordemos aquellas recomendaciones de los confesores que le decían a las mujeres, tú, cuando tu marido hace lo suyo, tú piensa en otra cosa, reza el rosario. Es que es una relación sexual muy satisfactoria, ¿verdad? Tanto para uno como para otro. Era, bueno, un modelo un poco complicado. De todas maneras, la negación del sexo se consideraba que era una opción posible. Entonces, ¿quiénes negaban el sexo? Las monjas. Las monjas negaban la sexualidad, pero mantenían la obediencia. Entonces, decían, bueno, no tendremos relaciones heterosexuales, pero simplemente no tendremos relaciones de ningún tipo. Y por otra parte, las solteronas, que las solteronas se las toleraba, pensemos hasta las películas españolas de la época, sobre la visión despectiva de la sociedad sobre la mujer que permanecía soltera. Se consideraba que no era una opción propia, pero tenían una desvalorización social. Eran, digamos, candidatas frustradas a la heterosexualidad. Ellas aspirarían a ello en términos del modelo socialmente constituido, pero como no conseguían hombre, no tenían más remedio que resignarse a un papel secundario. Pero también podía ser por opción homosexual. Es decir, la negación del sexo implicaba la negación de la sexualidad heterosexual, pero podía haber una opción homosexual. Las lesbianas no se han inventado después de la transición, ¿verdad? Teóricamente han existido siempre. Se calcula que las personas homosexuales constituyen alrededor de un 10% de la población. Por consiguiente, a lo largo de toda la historia debe haber habido abundancia, cantidad. Es decir, no hay por qué pensar que hay más ahora que antes. Pero las lesbianas tienen una opción, tienen una decisión propia que implica autonomía, pero que implica una sexualidad no reproductiva. No prestan ni amores ni servicios heterosexuales. No buscan hacerse deseables para los hombres. Es decir, es una opción que prescinde del modelo masculino. ¿Vosotros sabéis lo que puede llegar a significar prescindir del modelo masculino en sociedades no solamente machistas, sino estrictamente androcéntricas, en las cuales todo, nos decían hace unos minutos, la historia, el arte, los monumentos, el callejero, todo está hecho en términos del valor de lo masculino. Prescindir de aquello que la sociedad presenta como un todo. Porque cuando se habla en términos masculinos, nos digan los hombres, bueno, ya nos referimos a toda la humanidad. Y las mujeres, bueno, las mujeres están incluidas o no. Es decir, el único discurso significativo en el masculino. No estamos hablando de prescindir de un elemento secundario de la cultura. Estamos hablando de prescindir de un elemento absolutamente de un eje central. De un eje central. ¿Qué es lo que se les asigna? Pues, fealdad, maldad. Es decir, no, como son feas, entonces son lesbianas porque no consiguen. Con lo cual, él es un intento de identificar con el modelo de solterona. Aquello de decir, la que no tiene esta opción, entonces se conforma con la otra. O si no, son malvadas. Vamos a ver que esto tiene consecuencias importantes dentro del desarrollo de la penalización del lesbianismo. Pero, yo quiero señalar, antes de pasar directamente a esto, al imaginario sobre lesbianas o a los modelos. Haya puesto la bruja lesbiana, tendría que poner la bruja solamente. El asunto que si se relaciona con el lesbianismo, lo vamos a ver un poco después. Pues, tradicionalmente, había mujeres que estaban rechazadas socialmente. Miremos. A ver, yo. A ver, vamos atrás. ¿Cómo volvemos atrás? Miremos. Esto es, me parece que es interesante. El modelo era hasta tal punto, los modelos sobre sexualidad femenina, eran hasta tal punto heterosexuales que a las mujeres que prescindían de la sexualidad se les asignaba heterosexualidad a nivel simbólico. Las monjas no era suficiente con que hicieran voto de castidad. Eran esposas de Dios. Se desposaban con Dios. Transformaban lo que era una opción asexual en una opción heterosexual a nivel simbólico. Esta opción heterosexual a nivel simbólico implicaba algunos elementos de la heterosexualidad normal. La obediencia, la docilidad, la supeditación a los hombres, al confesor, a aquello. Entonces, estas mujeres que escapaban de la sexualidad normativa del total de las mujeres y quedaban sin sexualidad, a nivel simbólico tenían una relación heterosexual. Pero aún en ese plano de lo imaginario, aún en ese plano de lo que podríamos llamar sublimación mística de la sexualidad, podía haber disidentes. Las mujeres que no querían relaciones sexuales con los hombres y que no optaban por la vida religiosa es que habían optado por un matrimonio heterosexual, pero con el diablo. El referente estructural de la monja, que es esposa mística de Dios, es la bruja compañera sexual del diablo. ¿Cuáles eran las brujas? Las brujas eran mujeres solas, normalmente podían ser viudas o solteras. Tenían el círculo del sabat, era un círculo de mujeres. Y se les asignaba el rechazo del bien, eran malignas. Y el pacto demoníaco, la antimaternidad, la esterilidad y la malignidad. Estas eran las asignaciones que se realizaba. Pensemos que durante la época de la cacería de brujas, tengo las referencias en alguna parte y en algún momento las encontraré ya, fundamentalmente en el siglo XVI y en el siglo XVII, había simultáneamente legislación para castigar la homosexualidad. Pero se lleva a la hoguera a los homosexuales hombres y en cambio no se acusa a mujeres por lesbianismo. Pero en cambio se queman a cientos, a miles, a millones en toda Europa de mujeres acusadas de brujería. Es decir, hasta qué punto la mujer lesbiana, la mujer sola, era incluida en este imaginario. Hasta qué punto uno de los motivos o uno de los temas a partir de los cuales se castiga a las brujas es el lesbianismo entendido simbólicamente como brujería. Pero, por otra parte, yo pasaré a los otros. Hay una cantidad de elementos del imaginario de las brujas, yo, Raquel me va a reñir porque me alejo de la época del franquismo, pero no pude resistirme, que señalan una cierta relación entre lo que podríamos llamar homosexualidad y brujería. Este cuadro de Hans Frank, brujas, del 1515, parece bastante erótico, ¿verdad? Él no había leído mi texto, quiero decir que lo hizo él solito. Es decir, hay un imaginario lésbico en esta imagen. Incluso en esta imagen de Francisco Goya de 1799, una mujer joven, desnuda, voluptuosa, con una mujer anciana, mayor, montadas en un palo de escoba con su símbolo fálico, que esto a Freud le hubiera gustado mucho. Pero, en principio, hablan también de posibilidades de tipo de relaciones. Por otra parte, las relaciones que se plantea que tenían con el diablo eran relaciones no coitales. Es decir, bueno, estaban casadas con el diablo, pero no copulaban con el diablo. El Gomiz, que es un folclorólogo que ha estudiado mucho las leyendas de las brujas, dice, no, dice, no he encontrado ningún dato de copula con el diablo, pero tienen otras prácticas, como, por ejemplo, el beso en el culo. Yo, el hecho de que las relaciones que imaginaran con el diablo no fueran de coitos, sino que fueran otros tipos de relaciones, es otra señal. En un aspecto más agradable, una reunión de brujas parece una reunión de amigas, parece que se lo pasaban bien entre ellas, dicen, no atienden los consejos de los hombres, ellas entienden entre ellas. Esto se estoy hablando en los documentos de la época de las brujas, pero, por otra parte, se les asigna agresividad con los hombres. Aquí hay un dibujo que le está tirando un flechazo en el pie, no sé si tenía motivo o no tenía motivo, pero el dibujo en sí mismo parece bastante agresivo. Bueno, volvamos entonces, si puedo. Esto era un… ¿Lo podemos retroceder, Raquel? Retrocedamos al… Sí, al texto. Bueno, en estas condiciones, lo que estamos viendo es que, en términos del modelo, había una dificultad para identificar el lesbianismo como tal, como una práctica o como una opción independiente, y una tendencia a poner las lesbianas en otros casilleros o en otras categorías. Es decir, ¿por qué la lesbiana era invisible y continúa de alguna manera invisible? Ya lo vamos a ver. En principio, porque el rechazo en sí mismo parece impensable en una sociedad tan marcadamente androcéntrica. ¿Qué podrían hacer las mujeres sin los hombres? Las mujeres sin los hombres podrán entretenerse momentáneamente hasta que lleguen los hombres. Esto forma parte del imaginario masculino. En principio, la idea de las lesbianas les resulta a los hombres atractivas desde el punto de vista sexual porque piensan que ellos pueden modificar esa situación. Esto es… Son lesbianas porque no me conocen a mí, ¿verdad? Bueno… Estoy hablando de modelos que, como tales, son caricaturas, claro está. El rechazo, entonces, es socialmente impensable. Es decir, que sistemáticamente y de una manera clara, mujeres, una cantidad más o menos importante de mujeres, renuncien al contacto sexual con los hombres y prefieran el contacto con otras mujeres, resultaba impensable, producía, digamos, la herida narcisista. Pero, por otra parte, el temor que se difunda el modelo. Si otras mujeres saben que se pueden tener opciones diferentes, si la heterosexualidad deja de ser la norma y la obligatoriedad biológica, científica, literaria, si hay otras opciones posibles, pueden haber otras que tomen ese camino. Señalada, por ejemplo, en los campos de concentración nazi, se trataba duramente a las lesbianas, pero, por otra parte, se recomendaba silenciar el tema de las lesbianas. Entre otras cosas, por ejemplo, no les ponían un símbolo especial. A los hombres sí, a las mujeres no. Es decir, hay un eufemismo, censura, negación de las relaciones femeninas. Y, por otra parte, esta invisibilización social del lesbianismo se correspondía en sociedades tan rígidas como las sociedades que estamos hablando. Estamos hablando de la España, de después de la República, con una estrategia de supervivencia de las mismas lesbianas. Dado que la sociedad está dispuesta a considerar que no existen, pues ellas pueden decir, bueno, y dentro de lo posible, tratar de ir haciendo su vida sin hacer una reivindicación explícita. Es decir, haciendo lo que en otras charlas hemos llamado una transgresión sin cuestionamiento, transgrediendo el modelo con sus prácticas en la realidad, pero mediante el silencio, evitando cuestionar el modelo. Ahora sí, pasaríamos todo esto de las brujas a la lesbiana como delincuente. Hemos visto que tradicionalmente se podía asignar a las lesbianas peligrosidad y, por consiguiente, tratarla como las delincuentes de la época. Es lo que vimos en el caso de las brujas. En nuestro siglo y en nuestra época, lo que se ha hecho es tratar la lesbiana como delincuente. Pero miremos, el razonamiento es este. Si los hombres son peligrosos, activos y delincuentes, por consiguiente, con la posibilidad de ser delincuentes, pensemos que el 95%, 95% no, estoy exagerando, es el 92% de los presos en las cárceles españoles son hombres, las mujeres son el 8%. Si el 92% de los delitos los cometen los hombres, bueno, quiero decir que hay una cierta asociación entre modelos masculinos y posibilidad de delinquir, ¿verdad? Y si las mujeres son dulces, pasivas y serviciales, entonces las mujeres hombrunas son las que pueden ser mujeres delincuentes. Queda claro el tipo de razonamiento. Es decir, las mujeres por sí mismas no lo serían, pero ¿cuáles pueden ser sospechosas de cometer delitos? A aquellas que tienen características físicas o de conducta que las hacen más cercanas al modelo masculino. De esta manera, durante todo el tiempo del franquismo y posteriormente también, las mujeres no fueron a la cárcel por ser lesbianas. Pero, sin embargo, las lesbianas estaban sobre representadas en las cárceles porque era suficiente con que hubiera alguna lesbiana por allí cerca de donde se ha cometido algún delito para que se considerara sospechosa del delito. Y esto tenemos, después del franquismo, se ha seguido dando. Pensemos el caso de Vázquez, el asunto, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Banikov. Banikov. El asunto Banikov en el cual, ¿por qué la condenan a ella? No la condenan porque tuvieran pruebas, sino sencillamente porque, con ese aspecto, si se había cometido un delito, pues casi seguro que era ella, que además ya se notaba que era muy mala. Entonces, esta identificación de determinados aspectos con determinadas conductas es el tema a partir del cual las lesbianas ingresan tradicionalmente en las cárceles. No se están presas por lesbianas, lo cual implicaría un delito sexual, sino sospechosas de delitos violentos por su aspecto masculino. Yo quiero aquí señalar algo que me parece importante o significativo. Este modelo no es de ninguna manera equiparable al modelo de la homosexualidad masculina. La homosexualidad masculina sí que podía estar prevista socialmente. ¿Por qué? Un hombre afeminado era un hombre que perdía sus privilegios en tanto que hombre y era tratado con el desdén o con el desprecio con que la sociedad trataba a las mujeres. Por consiguiente, esto era relativamente fácil. No cuestionaba el modelo. Entonces, a los hombres se los castiga en tanto que homosexuales. Pero, en cambio, el modelo de las mujeres, ¿cómo podía asumirse socialmente? ¿Qué pasa con estas mujeres caracterizadas en el imaginario como hembrunas? A ver, esto es... Estamos hablando de imaginarios. El lesbianismo incluye todo tipo de prácticas, todo tipo de conductas. Hay mujeres homosexuales con aspecto masculino, hay mujeres homosexuales hiperfemeninas, hay quienes desarrollan un tipo de conductas u otro. Quiero decir, hay una variedad enormemente amplia de los modelos, pero los modelos tienden a simplificar. De esta manera, al no estar presas por lesbianas, que sería un delito sexual, sino sospechosas de delitos violentos por aspecto masculino, las prácticas sexuales autónomas de las mujeres continúan invisibles. Es decir, es otra manera de invisibilizar. Lo cual no quiere decir que no se castigara. Se castigaba, pero al mismo tiempo se invisibilizaba. Se las castigaba por otras cosas. Lo cual permitía vivir o pensar que no existía la homosexualidad de las mujeres. No sé cómo voy de tiempo. Curiosamente, y estoy hablando de los modelos que tienen en larga duración, estos modelos tienen continuidad en la práctica. A ver, cuando yo entrevisto a monjas que fueron carceleras en la época del franquismo y pregunto por las prácticas lésbicas, me dicen, no, lesbianas no había. Ahora, bueno, había, yo recuerdo una que mandaba mucho. A ver, no se trataba de una práctica sexual, se trataba de una mujer que era autoritaria. Y dado que era autoritaria, entonces, por consiguiente, a esta se le puede asignar. Este discurso de negación y de confusión entre lo que son prácticas sexuales con lo que son otros tipos de conductas de género, fundamentalmente, continúa en la actualidad. Cuando yo le pregunto a las funcionarias actuales y funcionarios actuales de las prisiones por las prácticas lésbicas, me dicen, sí, hay, hay, para las monjas no había, para estas hay. Pero, pero no son verdaderas lesbianas. Ah, no. ¿Qué quieres decir? ¿Que no tienen prácticas sexuales? Sí, sí. Prácticas sexuales tienen. Ah, y entonces, ¿por qué no son verdaderas lesbianas? No, porque ellas tienen prácticas sexuales con otras mujeres porque están solas, porque no hay hombres. Entonces, por eso tienen. Pero, en el fondo, ellas no son lesbianas. Vale. Este discurso, este discurso que entiende la actividad lésbica como actividad sexual sustitutoria, es un discurso que mantiene un nivel de vigencia bastante importante. Lo que quiere decir que todavía en el aquí y en el ahora no hemos encontrado el casillero social en el cual incluir esta práctica tan cuestionadora. Curiosamente, esto no es algo que se les ocurre aquí solamente. En un álbum de fotos sobre mujeres presas hecha por una fotógrafa canadiense, Alwood, ella dice en el texto, dice, no, las prácticas lésbicas se dan solamente como compensación porque como no hay hombres, entonces lo hacen. Y saca fotos. Yo saqué esta porque me gustó aquello para decir, bueno, a ver. Bueno, entonces, las mujeres tienen prácticas homosexuales porque no hay hombres. Pero en esta práctica, en esta foto, que es una celda en Checoslovaquia, pero hay otras más, ¿cuál es la imagen que tiene esta mujer en la pared? Tiene una imagen de una mujer desnuda. No tiene una imagen de un hombre. Si lo que se trataba era de compensar, pues en la foto en la pared podían tener todos los chicos guapos que quisiera. Si en lugar de tener chicos guapos en la pared tiene mujeres desnudas, tiendo a pensar que sería porque le iba, ¿verdad? Porque de lo contrario no hay por qué pensar que lo hicieran de esta manera. No puse más fotos, entre otras cosas, porque soy muy torpe poniendo imágenes, pero, por ejemplo, hacía otra foto de una presa con un nombre de mujer tatuado aquí en el pecho. O sea, para tatuarse el nombre, el nombre como actividad compensatoria. Compensa bastante, ¿verdad? Bueno, la idea, sí, ya vamos terminando, sí. La idea, entonces, es que durante el franquismo, en un contexto de represión general de la sexualidad de las mujeres y en un contexto de fuerte influencia de los modelos religiosos en los cuales las conductas sexuales tendían a mirarse como pecado, la represión de lo que podríamos llamar sexualidades alternativas se da de distinta manera. Mientras que en el caso de las prostitutas es explícita y estigmatizante y termina con condenas de cárcel si no se atienen a la normativa, en el caso de las lesbianas el modelo que se sigue es más tortuoso, el modelo que se sigue es el de la negación de la existencia misma del fenómeno y la represión de las lesbianas en tanto que delincuentes acusándolas de cualquier otro tipo de delitos. En esto, el modelo no se diferencia demasiado del modelo de los otros fascismos de la época, aunque es de reconocer que en el caso del franquismo, por la influencia del modelo conventual religioso imperante, ya hablaremos un poco de ello el jueves, si queréis, no se llega al mismo nivel de castigos físicos que se da, por ejemplo, en los campos de concentración, sino que el tipo de castigos físicos de las cárceles de mujeres son fundamentalmente una invitación al castigo físico autoinfringido, me refiero, haz penitencia, arrepiéntete, sacrificate, este tipo de modelo. Mientras que en los campos de concentración utilizaban un modelo más duro de represión y en el caso del lesbianismo implicaba la violación de las lesbianas con el objeto de que éstas quedaran embarazadas porque de esta manera se curaban del lesbianismo. La misma dificultad para reconocer la existencia de una opción autónoma, es decir, no, ante una situación, si se hacen madres, entonces abandonarán sus malas prácticas. Es decir, estamos entonces hablando ante una dificultad estructural de nuestros modelos, que son nuestros modelos porque en cierta medida no han cambiado del todo, porque simplemente se han suavizado, pero no han cambiado drásticamente, a partir del cual el lesbianismo es, en cierta manera, lo no dicho, lo que, por otra parte, no se puede decir. Contra este silencio es uno de los elementos que se está hablando. Y el recuerdo de las estrategias o de los modelos como han funcionado en el pasado nos sirve para ver, por una parte, cuánto camino se ha avanzado. Estamos en un momento en que se pueden hacer matrimonios homosexuales y en el que se puede adoptar, es decir, hay una legislación avanzada al respecto, pero, por otra parte, se mantienen muchos de los elementos de estos imaginarios en la conciencia de la mayor parte de la gente, salvo las personas directamente interesadas en estos temas, pueden mantener imaginarios al respecto bastante semejantes, en la medida en que no hemos cuestionado drásticamente los modelos. Muy bien, gracias y espero las preguntas. Aplausos. 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 Aplausos.